Que el lunes próximo pasado, el día me estuvimos hablando y aparentemente el señor estaba de vacaciones Pero el sábado, el sábado, el señor fue uno de los primeros en llegar a estar junto a nosotros Quiere decir que se estuvo vacacionando, dejó sus vacaciones, cortó sus vacaciones para estar en la gran fiesta Presentación, justamente lanzamiento del deporte mecánico de Arrocito para toda la provincia y también a nivel nacional Nos estamos refiriendo a Juan María Arnolet Juan, buenas noches, bienvenido a nuestra programación Y bueno, gracias por lo que se brindaron ustedes el día sábado, ahí en la plaza Que a través de la gestión de Mauricio Clavero Municipalidad nos permitió Usted presentar lo que ya tiene como proyecto de un año, en el cual en el caso tuyo comienza este fin de semana, si no me equivoco Sí, Capi, buenas noches antes que todo Gracias por la invitación, la invitación de radio, la invitación del sábado Lo hicimos un tiempito, volvimos Ah, estaba en Macalloro, yo que tenías razón Y sí, la verdad que estamos por comenzar de nuevo un campeonato nuevo Ya con la experiencia del que pasó Con un auto que se desarmó por completo en todo este receso Y se repasó de nuevo, se controló todo lo que se había estado trabajando el año pasado Hay algo muy importante La experiencia se va acercando cada vez más a ser ya protagonista Está en la categoría... RC5 RC5, una categoría que tiene muchos autos Sí, 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 la última carrera había prácticamente más de 25 autos Claro, una categoría es brava Pero que con tu autito, con tu auto, un gol, ¿no? Un gol, un golcito Marcaste el camino y le mostraste el color Y no le cambiaste el color ¿Será para que te sigan pidiendo que... Ojo con este auto amarillo Es la cábala Es la cábala Ah, viste que hay que tener que haber Viste, muchas veces uno tira y pregunta, ¿no? El amarillo es... Sí, la verdad que este año... Bueno, estuvimos trabajando prácticamente todo el verano El auto se desarmó cero Quedó sobre 4 caballetes Donde se repasó de todo Así que lo tenemos listo para una cuarta competencia Si no pasa nada raro Si no pasa nada raro, bueno En esta primera carrera estamos asentando el auto Porque si bien se desarmó, también tenemos que probarlo Ya hemos venido probando fin de semana por medio Responde muy bien El auto no tiene ninguna falla Hasta ahora, pero siempre antes de larga Puede suceder cualquier cosa Puede suceder, sí, también Juan, la primera carrera es brava, ¿eh? Sí, San Pedro, la verdad que yo no fui el año pasado Pero los comentarios de varios pilotos El sábado, en medio del evento que organizaste Tuvimos con el campeón de las 5 Que tuvo la suerte de ganar en San Pedro el año pasado Y bueno, nos comentó que un piso muy complicado Mucha piedra, arena Y si llueve es un puntito más que hay que tener en cuenta Claro, pero es lo lindo porque Días atrás con los chicos que tuvimos aquí en nuestro estudio Era Coyote Cabrera y Pablo Casas Yo les comentaba, el raro y... Lindos nenes Bueno, sí No, yo no les voy a decir que te sacaron el cuero No, para nada No, no No, no, para nada No, al contrario se obtuvieron de hablar En ese aspecto Pero se reía entre ellos Quiere decir que algo sabían o algo había guardado ahí Pero, Juan Yo les voy a decir Para hacer un verdadero rally tiene que tener todo Sí, yo creo que sí El piloto tiene que elegir justamente Cómo saber hacer la vuelta Cuando le corresponde, ¿no? Sí, yo creo que cada piloto tiene su forma de manejar Su forma de estar cómodo en cada carrera Yo me siento cómodo cuando llueve La lluvia, a mí me gusta manejar debajo de la lluvia Nos pasó en la carrera La última carrera de Colonia de Carolla Tuvimos un sábado súper especial Con mucho calor Mucho polvo en suspensión Que no nos dejaba ver gran parte del trayecto de la pista Pero también tuvimos un domingo Que arrancó con mucha lluvia Y prácticamente hasta el mediodía Que lindo, linda, linda rally Bueno, la verdad que eso te da una pauta De que hasta ahí un año En el cual ya conocés que los caminos pueden cambiar Desde la primera pasada a la segunda Porque se da que muchas veces se usan en el campeonato regional Hasta tres pasadas en el mismo sector Sí, sí, los caminos se rompen mucho Por la misma traición del auto Pero sí, sí, cambia totalmente Y nos ha pasado que nos ha cambiado el piso de un día para el otro Juan, para colmo el día sábado ahora es algo nuevo, ¿no? El día sábado se corre ya un... Un súper especial Nocturno Como en el rollo va a ser, ¿no? Exactamente Nocturno, así que ya más o menos tenés el dibujo de cómo va a ser No conocés nada No, San Pedro, mira, la verdad que no lo he ojeado así por internet Pero no tengo idea de cómo es el circuito Hay que irse temprano, como quien dice, ¿no? No, vamos, eso suena bien temprano en San Pedro A ver cómo es el trayecto El trayecto, cómo es no solamente el piso Sino también cómo es la temperatura, ¿no? Porque los autos hay que trabajar en todo Nuestro auto, al ser un auto con inyección electrónica Tiene mucho que ver también el clima Depende de cómo estén las condiciones climáticas Hay que configurar la programación de la inyección Juan, te ha armado un equipo realmente muy bárbaro Como muchos lo están haciendo Ya hoy podemos decir que Juan María tiene Falta el apellido que se empieza a nombrar más arriba y ya está Yo creo que... Ya estudiaste mucho, ya estudiaste La teoría ya la tenés Sí, alguien Ahora que se le practica Sí, totalmente Hemos tenido la suerte el año pasado De formar un lindo equipo familiar con mi viejo Como hobby Como hobby donde estamos terminando un segundo auto Sí, sí, algo me enteré Y va a llegar esa pregunta en un instante Estamos terminando un segundo auto que bueno va... ¿Será muleto o un auto para que te acompañe algún otro piloto Que se pueda alquilar o que en cierta manera Depende de cómo va el campeonato Siempre sirve como ayuda Mira, muleto no Es un auto que seguramente nos va a acompañar En la misma categoría Sí, sí, sí Así que... Es el mismo, está preparado igual que estoy corriendo Tiene la misma dimensión, el mismo auto, el mismo motor, todo En el caso de quien te navega ¿Va a ser el mismo navegante? Sí, no, no O como siento recién, le jugó todo No, yo mi navegante es un... Yo, gracias a Dios, tengo suerte de confiar en él y que él confíe en mí Yo creo que los dos venimos haciendo un trabajo muy lindo Y eso es importante Saber destacar que cuando piloto y navegante se salgan bien Las cosas, si bien salen a veces por suerte bien, pero también suman ¿Entendés? Claro ¿Quién es tu navegante? Mi navegante es Federico Uranto Es también de la familia, es novio de mi hermana Así que vamos, paro, paro ahí dentro del auto Claro, así que vos no lo podés retar porque si no tu hermano se enoja No, pero yo juego con eso Claro, claro ¿Me entendés? Está bien Y sí, loco, porque no Si no me acompaña bien, te saco mi hermana Todo depende del hermano que pueda decir, ¿no? Juancito, la relación, decir que muy buena con tu acompañante, con tu navegante Pero a la vez es... Una cosa es estar bajo del auto, otra cosa está dentro del auto Sí Lo que le preguntaba a Cabrerita, lo que le preguntaba a Pablo Casas ¿Son de putearse en la carrera? No No, no Hay respeto No, somos... o sea, estamos... Lo tomamos como un trabajo serio Serio ¿Entendés? Es algo que nosotros nos propusimos cuando empezamos allá a fines del 2017 Que ya habíamos encarado armar el auto Y lo primero que dijimos, bueno, si lo vamos a hacer como hobby, que sea serio para que sea responsable Además, hay que ser consciente que uno está participando en un deporte que también tiene su grado y su cuota de riesgo Y además la gente a verte Totalmente Eso es muy importante Se juega para el público Mejor dicho, se hace el brillo, el espectáculo para el público Y a la vez para estar en el podio, que es una cosa muy bonita, por cierto Sí, yo creo que sí, es algo muy lindo Vamos de 7 años, sumamos algún podio, estuvimos muy cerca el año pasado Con muy buenos resultados, pero bueno, faltó la cuotita de suerte que... Pero era año de experiencia Sí, vos fuiste a aprender Sí, sí Y este año ya se acelera todo Y vamos a hacer lo posible De estar mezclados dentro ¿Para cómo? La primera carrera ahí, la segunda es acá La segunda es acá Sí, sí, yo en la primera carrera Recién hablábamos hace un rato atrás con la gente del equipo en el taller Y prácticamente hay que cuidar el auto Me dicen que tenemos tiempo, pero bueno Hay que cuidar el auto ¿Cómo se hace para cuidar el auto en carrera? Y es muy difícil, va, difícil Uno... Lo que pasa es que hay que tener un manejo ¿Un segundo va manejando con los segundos? Sí, hay que manejar el temperamento de uno La concentración de uno tiene mucho que influir Y también saber controlarse Porque cuando uno viene pasado, quizás dos segundos es un error Juan, se usa en el ambiente que quizás muchos de ustedes no saben Dentro del ambiente que están ustedes, campeantes regional Hay pilotos que usan psicólogos ¿Vos tenés? No, no, no Todavía ¿Te saben manejar? Sí, todavía No, no, no Porque por ahí se pierde Se pierde el temperamento Entonces que tenés que buscar un psicólogo para que te ayude No, yo... Y hay muchos pilotos que lo hacen Yo tengo la suerte No, dentro de todo me sé controlar más que todo Claro, eso es lo fundamental Sí, sí, el temperamento es algo principal que quizás lo manejar Más en este deporte No sos piloto sin límites Tengo mi cuota de límites Pero hay días, bueno, hay días que uno se levanta Cuando fuimos a correr equilinos que me dejé toda la escubertad Bueno, ese fue un día que... ¿Te querías traer para tu casa las piedras? Sí, totalmente No había límites No había límites No, no En ese carrero no Es como que había... Sabía que tenía un buen medio mecánico Se aceleraba bien Se ve Pero el piloto no estaba en sus cabales No, no, no Ese día me era... Ahí está la pregunta El navegante, ¿qué dice? El navegante me decía que... ¿El loco? Que no, no Primero que todo que levante Porque ya no quedaban más cubiertas O sea, habíamos roto cuatro Y me dijo Loco, levanta porque no queda más en el trailer Claro Así que yo creo que, bueno Ahí fue el click donde él me dice Mira Total, había una diferencia Justamente El piso nos jugó una mala pasada Muchas piedras en equilinos Y rompimos tres cubiertas De las cuales Tardamos mucho en candear En las cubiertas Porque fueron tres Y bueno Eso nos llevó a que Los tres primeros Nos llevaron a una diferencia Y bueno No se podía recuperar Salimos a terminar el rally Y a sumar unos puntos Que nos dio nuestro fruto En el campeonato que pasó Claro, ¿eh? Por eso se usa mucho El trabajo tanto tuyo Como el navegante Tiene que ser De igual manera para los dos En el caso de cabrera y casa Se van a estudiar ahora Yo conozco el temperamento De casas Porque tengo la suerte Muchas veces De trabajar en transmisiones Y conozco la tranquilidad Que tiene cabrera Pero anda bien Muchacho ¿Anda bien? Sí Y este año Está tan positivo Oh, sí Está positivo Ah, a mí me gusta Verlo a los dos Porque Puede ser Sí, hace linda dupla También Sí, no, por eso Los dos son jóvenes Totalmente De ahí es más No sé Sí, está Pero qué pasa dentro del auto Queda dentro del auto Vire Pero Pero Pablito por ahí Se le sale la chaveta Y lo graba Y lo graba Viste Y después O coba, amigo Juancito La verdad es que Yo no El otro día Estábamos hablando con Pablo En la presentación del sábado Con el único piloto Que no se subió de una vuelta conmigo Tomá ¿Por qué? Y bueno No hemos Coincidido una fecha Pero ya Ya vamos a organizar Nada O sea Esperá Vos sabés que El otro día Diego No me dejé a mentir El otro día Le di cátedra A los dos En simulador ¿En algo no estás bien? Sí, bueno En simulador Es lo mío Pero ¿Cierto? Ni se ríe Diego No, le encanta Y Fernando está filmando Mirá Acá no se escapa nada Vos sos testigo Diego Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Hasta hace instante Antes de ingresar acá A la mesa de trabajo Vení chequeando Tenemos una página No sé No, no estabas metido En la página Se ve que hoy No tenías tiempo No te metiste en la página El barullo que hay No, no El barullo que hay Parece que quieren invitarlo Al señor intendente Mauricio Cravero Y a Gustavo Pequio A subir En la butaca derecha No hay problema No, yo le propuse Que Pequio Como es Director de deporte Tiene que Estar más ahí Entonces que lo lleve Mondino Porque Mondino Está muy acostumbrado A la tierra y el agua Claro Descontento Es el marrario De acollito Un hombre rápido Sí, sí Que por ahí se olvida Pero Ahí tiene Y la otra Mauricio Yo voy con cualquiera Ahí tiene la posibilidad No hay problema Decirle que venga Es un gran auto Pero no hay problema Señor intendente Va a ser un gusto Vamos a hablar Nos vamos a entender Adentro del auto No, esa es cuestión De ver Entonces Señor Mauricio Vos te enteraste Del año pasado Sí, no Lo dejamos allá Quedó allá Ya está habituado Son cosas en el pasado Que nadie sabe Más que nosotros Pero no Oye que esa parte Del auto No va a ver drama Ya la tiene La tiene clara No se va a asustar No, al contrario Va a decir No, yo no estuve Claro Bueno Juan Para mí es un orgullo Que esté acompañándonos A través de nuestra emisora Vamos a estar acompañándonos Quiero agradecerle A Fernando Videla Que también Ha venido No se mete mucho En el deporte mecánico Pero sí Quiere tener siempre Algo de ustedes Así que acérquenle El material Que él lo va a difundir Porque en cierta manera Está ligado A otras cosas A otras emisoras Por otros Diferentes tipos de deporte Pero que también Le gusta que el deporte mecánico Salga por su página Arroyito Ciudad Por algo lleva el nombre Está muy bien Yo la verdad Que le agradezco a todos A Fernando A vos Capi A vos Diego Yo creo que la difusión De este deporte Es algo que está faltando Hoy en día A nosotros Los pilotos Nos cuesta Muy mucho Armar el presupuesto Para empezar el campeonato Entonces Esto es una muestra De que Realmente uno Hace las cosas bien Y por eso También Les agradezco enormemente Y sí Cuenten con nosotros Nosotros Lo que hacemos Es divertirnos Pero hacerlo Profesional Y realmente Hoy en día Poner en marcha Un auto de carrera Es muy difícil Por muchos factores Pero lo principal Lo económico Que está complicado Pues aquí el señor Intendente Mauricio A usted le dio Esa oportunidad Que lo molesté bastante ¿No? Lo molesté bastante Para lograrlo Pero lo logramos De hacer La presentación El lanzamiento Dijo Ok ¿A usted le gustó? Todo bárbaro Yo todavía Lo tengo que ir a visitar Tengo una reunión Con el señor Intendente Que provecho Para ahí Avísale que lo voy a visitar Esa semana Están ahí escuchando Seguro Pero No, no La verdad que estoy agradecido Yo creo que fue un evento Muy lindo Y sí El incentivo También por parte De la municipalidad Hace falta Yo creo que Hemos vivido El año pasado Un año muy complicado En el transcurso En el deporte Porque nos ha pasado todo En el rally Desde Pinchar una cubierta Hasta la última carrera Que se nos rompió Apenas comenzamos Un problemita En el distribuidor Y la verdad que sí Le agradezco Enormemente Por el apoyo Que nos brinda Bueno, ese fue el primer Lanzamiento Que lo permitió La municipalidad El segundo incentivo Está a cargo De Diego Grifa Y quien les habla No me diga Sí Está bien, está bien Hay una copa De un metro de alto Para el piloto De cualquier categoría Que haya sumado Más puntos En el campeonato Ah, está bien No se puede ser campeón Si se sale campeón Mejor todavía Pero si no se sale campeón De los pilotos Tanto de rally De velocidad De motos Lo que sea Vamos a ver Quien recaudó Más puntos O terminó Mejor escalonado En el campeonato Ese piloto Se le va a ayudar En la fiesta De fin de año Que vamos a tener Con nuestra emisora De ese hermoso trofeo Está muy bien La verdad que eso También suma mucho Y la verdad que es un reconocimiento Para los pilotos Porque muchas veces Cuando uno va a ofrecer Su carrera deportiva Suma Un trofeo Y más una copa Es algo que Uno siempre lo va a recordar Claro Eso es por eso Lo hablamos con Diego El 95% Lo pone Diego El 5% El programa ¿95.5? ¿El otro 5% vos? ¿95.5? Bueno Algo es algo ¿Quién le duele a radio? ¿95? Claro ¿Quién pone el 5%? El programa de TV ¿Sí? ¿95.5? Está Diego Como dice la cosa Hasta las manos Hasta las manos Vos sabés que El otro día Me escribió Whatsapp Y yo Whatsapp Casi ni lo veo Claro Yo soy madre Que me llamen por teléfono Y todavía me está esperando Que le conté En este porre Claro A mí también Hay un comentario Que estaba en el simulador Claro Se enteró rápido Bueno La verdad Juan Te decíamos Como a todos los pilotos Como ir trayendo Nuestra programación Ya el video No se va a complicar Porque ya muchos Están por viajar Pero si tenemos Algunos que todavía Es que tenés que irte bien Te queda otra Está viejo La verdad es que Está a 300 kilómetros Es un Más en la zona Está ubicado Cerca de Villa Valores En plena montaña Hay que ir bien descansado Porque Una mejor cosa Es que viajar el viernes Y dormir ahí Descansar Te levantar a la mañana Ya estás ahí Si Yo soy Desde la tercera mañana Y viajar toda la madrugada Y después de hacer la hoja de ruta Y después la presentar Te mata el día sábado Te mata el día sábado No, no, no No, no Estás cansado Yo Yo suelo viajar los viernes Excepto que salga algo por medio Pero Yo me voy los viernes Sí Hay un montón de circunstancias Por ahí Algunos dicen ¿Por qué te vas capi el viernes Vos la carrera? Si la carrera es sábado y domingo Porque vos amaneces ahí Sí A la mañana muchas veces Me tocó viajar Con mucha neblina Sí Complicado O mucho frío Entonces vos te vas el viernes Ya estás allá Y Más tranquilo Sabés que te levantás Y haces un par de minutos Además que es Ya te concentras con el equipo Claro En el caso mío Yo ya tengo el viernes a la tarde Siempre los mecánicos Se van un rato antes Van a armar Perdón, ¿no? Pero los tienes bien armados El equipo ustedes, ¿no? Porque veo que nunca falta nada En la parrilla No, eso Eso Fuerza trabajan con ganas Lo primero que se carga Es la unión Esa La unión mantiene la fuerza ¿Qué les da? Yo tuve la oportunidad De estar en un kilo No, en kilina En kilina No, en que hay ahí Más de ahí Y después tuve la oportunidad Con ustedes Y tuvimos en Carolla En Totoral En Totoral En Totoral Tuve dos o tres carreras Tuve, ¿no? Sí Ahí siempre me arrime Y siempre hubo algo No, no Eso Tenemos otro cocineru propio Claro Mario Infaltable, Mario Josito Para vos Para todo tu equipo En especial No quiero olvidarme nunca De tu viejo Porque quizás Él te llevó Quizás de muy chiquito A lo que le gustaba hacer O ver Sí Y eso Te incentivó Y te metió Una púa Que ahora es muy difícil Sacar, ¿no? No, totalmente El 100% De este deporte O sea El que incentivo Próximamente Claro Por eso Yo soy agradecido Que mi familia Me acompañe Siempre al 100% Pero siempre Pero siempre Antes de largar La charla principal Si no está mi viejo Por ahí Bien telefónica Sí Aunque sea por teléfono Es con que te sentís Apoyado A mí me ayudó A mí me ayudó mucho Me ayudó mucho Porque tengo mucha confianza Con él Pero Incluso la confianza Que tengo con él Nunca me animaría A subirme Al lado De la boteca derecha Es más rápido Es rápido Es rápido Es rápido Es rápido Yo al lado Yo era un pende Cuando yo tenía el reloj En el 1993 Con el Beto Pico Claro Lindo nele Estuve Andaba ya Andaba junto Y yo iba a verlos Y la verdad Que lo conozco De toda una vida Y por eso Sé más o menos Como esta historia No por nada Tengo 50 años En esto No, también La verdad es que Es linda, ¿no? Hay tantas historias Sí, sí Yo recuerdo una Que sabés contar vos siempre Pero La dejamos ahí La dejamos ahí Sí Hay mucha Sí, hay una ahí que Siempre sale En la zona por medio Y sí La verdad es que Bueno, muchas veces Comenta y no tendría Que comentarla Pero Este deporte Me dio mucha alegría En mis horas Colegas Que estoy trabajando En el plan de mundial Y que tuve que Hasta andar en el helicóptero Manejándolo yo solo ¿Viste? Y la de la radio Me miraba y decía ¿Dónde está el campeón ¿Qué helicóptero anda? Bueno, estoy trabajando en el helicóptero Está bien, ¿cómo? El gajo del oficio Del oficio Nunca me olvidaba El gran amigo Héctor Galetto Que me decía Capi, ¿qué hago ahora? No tenga problema El helicóptero lo pongo yo El negro Galetto El negro Galetto El negro Galetto Le salía allá Le salía Nos vamos Galetto Sí, acá estamos viendo helicóptero Y el Capi El helicóptero No, yo creo que Son cosas lindas Que te quedan Más con nuestro Traitorio Y con vos Escuchá Te estamos buscando Capi Son cosas lindas de la vida Que uno tiene Que ha vivido Y bueno También te felicito Por estos 50 años Toda una vida Con el deporte motor Y es importante La trayectoria Y el reconocimiento Que vos tenés En el ambiente Los pilotos Los navegantes Piloto de moto Piloto de auto Sí, la verdad que Tener la suerte De encontrar Tanto Con tantas amistades Muchas veces A mí me dijeron De los porteños Me hablaban Siempre mal No, ¿sabés qué? Vos vas a transmitir Yo trabajé del año 2009 Acá Mi amigo Fernando Vide Que no lo puede Me dice, ¿cierto o no? No, los porteños Me iban a ver Como transmitía yo Los periodistas Porque los porteños Me iban a ver Como transmitía yo Porque yo no están Acostumbrados a esto Y no Vos sí, que nosotros Los cordobeses Ponemos una fibra Sí, tenemos una cuota extra más Viste Y vos sabés que los porteños Y Fernando Todavía para ser los renegados Se tapaba La cama Porque la filmaba La carrera Porque la llevaban Para que firmara la carrera Se tapaba con una capa Tipo fotorfo ¿Te acuerdas? Claro Va, no lo he visto No es que me acuerde No, no Hay unos años de diferencia Sí, sí No se nota Y los porteños Le digo a Fernando Hacete el tonto Y girá la cabeza para atrás Giraba de Fernando Cabeza 9, 10 periodistas Ahí mirando ¿Qué estaba haciendo Fernando Videla? ¿Qué estaba haciendo Fernando? Y nos relato No es fácil Para mí subir una rampa Como me pasó En Chacabuco Que me dice Ojo que Va a estar también El presidente Bueno Seguimos Hablamos Dale Que va Empezamos Por ahí me toca De atrás Me dice En 10 minutos Está el presidente Para que diga Una palabra Bueno, listo Ahí me contrató La gente Del Club Atlético Florida Que era justamente Mancuso El piloto Del turismo carretera El presidente Él me convocó Sin conocerme Pero Tenía data Así que fui Por ahí me dice Ahí está el presidente Así que Que diga Una palabra Bueno Eso Eso Esa 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 Digo Bueno También esta noche Por qué no decir Que no Está con nosotros Acompañándonos En el presidente Que ha organizado Justamente Todo este Este gran circo Más de 15 20 mil personas Siete cuadras de gente Para ver las motos Los cuatriciclos Subía la rampa Cuando Giro la cabeza Era el difunto Kirchner ¿Qué te pasa Clarín? El difunto Kirchner Yo creí que Era el presidente De club Que tenía que hablar ¿Sabés cómo Quedás Taladrando ahí? No entendí nada No entendí nada Decí que me Acordé De su problema En el ojo Viste que lo vi Porque viste Que bueno Me postrevió Una cosa Y lo vi Presente otra Y lo vi ahí Y dije Y giro la cabeza Para que Para darle micrófono Y era Kirchner Entonces le dije El señor presidente De la república ¿Qué querés que dice? Sí No te quedé otra Gracias muchachos Me dijo Decí que me acordé Por lo menos El nombre Hasta yo lo sabía Pero el nombre Bueno Son tus aletas Que no te quedan De esa historia El trayecto de uno Así que bueno Muchísimas gracias Por esta posibilidad De estar junto a nosotros Juancito Muchos éxitos En el año 2019 Y no va a faltar Oportunidad nuevamente De que estén Nuestros estudios Cada uno De los que hacen Deportes mecánicos Todos en general Pero que siempre Las puertas de OK Van a estar abiertas Para ir acelerando Para que lo que ustedes Quieran informar O muchas veces Una cena Para juntar Recaudar fondos Este es un programa Deportivo mecánico Así que todo lo que hacen Deportes mecánicos Pueden estar Hoy varios me retaron Porque no estuvieron Las motos de las picadas El día sábado Es que no te descansa El tiempo No tenías teléfono Todos No No Es la laboratoria A veces se complica Uno a veces Cuando organiza algo Siempre se te pasa algo Pero bueno No falta oportunidad Seguramente Para volver a juntar Esa fin de año Lo hacemos Nosotros lo hicimos 17 años Hay alguien que aporta El 95% Que es importante Claro Yo pongo el 5% Así que Rosito Muchas gracias Éxito para todo el equipo Éxito para vos Sé que lo vas a sacar Como estás pensando Y que esa nueva unidad Que ya está armada También Sea Quizás La continuidad De otro piloto O muchas veces Cuando no esté el auto Al tiempo Puedas usar el mismo Bueno Capi Te agradezco mucho Por la invitación Y si Yo creo que este año Vamos a concentrarnos En poner a punto Esa segunda máquina Y a dar todo En este 2019 Felicitaciones Por todo lo que ya has hecho Y suerte Para lo que viene Dale Muchas gracias Y me agradezco A vos Fernando A vos Diego Y a vos Capi Que están siempre En esto Que realmente nos gusta a todos Nos vamos Diego Chau Juancito Gracias Fernando Diego Chau Hasta el viernes Esto fue Acelerando Y algo más Al fin de semana Y algo más 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 Gracias.